Hola a todos, mi nombre es Alejandro Berrío y hoy vamos a ver 5 extensiones que te van a ayudar a construir tu sitio web. Bueno, estas extensiones son unas herramientas que más utilizo para construir sitio web y la verdad sí facilita mucho la construcción de él. Entonces en el navegador vamos a Google y colocamos extensiones Chrome y acá la primera opción nos vamos a ella y acá vamos a digitar la extensión que vamos a buscar. Acá ya tengo abiertas las extensiones que vamos a ver y pues no tienen ningún orden de preferencia sino que son como las que más utilizo. Entonces acá esta extensión se llama WhatFund y nos dicen qué letra está utilizando nuestro sitio web. Entonces por ejemplo, este es esta, WhatFund este, entonces te dice la letra que está utilizando. Eso es como para cuando investiguemos o nos inspiremos en diseño y vemos una página web que nos interesa bastante, un sitio web que está utilizando una fuente muy atractiva. Entonces con esta herramienta podemos saber qué fuente es para poder utilizarla. La segunda se llama PageRule Redux, eso usted lo digita acá en el web store de Chrome donde estábamos ahorita y esto sirve para optimizar los tamaños de nuestro sitio web. Es decir, por ejemplo, vamos a montar a mi blog, bueno desactivo primero esta herramienta y por ejemplo yo quiero utilizar una imagen que solo quepa aquí porque es que podemos utilizar una imagen de 3000 por 3000 y a la hora que cargue en nuestro sitio web va a ser muy 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 lento. Entonces acá ya tengo la herramienta, solo la activo y mido y acá me dice en píxeles cuánto mide, entonces así puedo optimizar el tamaño de mi imagen. Vamos a entrar acá, bueno este no tiene imagen como tal. Bueno, y podemos hacer la misma que solo mida de aquí a aquí. Y así comenzamos a optimizar tamaños con esta herramienta que se llama PageRule Redux. Ahora vamos para la otra que es bastante interesante que nos dice el tamaño de nuestra imagen. Es decir, y esto sirve más para optimizar precargas de la imagen o que no queden tan pesadas las imágenes, mejor dicho. Voy a desactivar acá la herramienta de PageRule y esto se hace dando clic derecho, acá ya la tengo, es esta la I, que está acá. Voy a desactivar, doy clic derecho y ya sale acá la opción, entonces ver info y acá nos dice cuánto pesa la imagen, cuánto tiene de tamaño. Por ejemplo esta imagen está súper pesada y hay sitios web, por ejemplo usted coloca comprimir JPG y te salen varios sitios web. Y solo es de subirla y le reducimos el tamaño DE de nuestra imagen. Entonces, eso sirve para optimizar las imágenes para nuestro sitio web. Ahora pasemos para esta, esta me parece súper brutal. Se llama Facebook Pixel Helper. Y esto sirve para cuando instalemos nuestro Pixel de seguimiento a nuestro Facebook y vamos a ver si está instalado. En este caso, por ejemplo, es esta que está acá. No está instalado nuestro Pixel. Vamos a entrar a otra página. Esta página. Y tampoco está instalado nuestro Pixel acá. Bueno, entré a esta página y aquí sí tiene el Pixel ya activado. Si damos clic sobre él, nos dice el nombre de Pixel y qué es lo que está haciendo. Esto está haciendo, está de Page View, que han visto la página. Y en Microdata, pues ahí sale más información. Por ejemplo, si están haciendo campañas de conversión, él automáticamente va mirando qué se está activando. Si es de cliente potencial, de abandono de carrito de compras o un cliente que ya compró. Entonces, es como esencial esta extensión. Porque nos dice cómo se está comportando el Pixel de Facebook dentro de nuestro sitio web. Y también está para Google. Eso es como un plus que estoy dando de otra extensión que también se llama Tag. Se llama así, Tag Assistant Legalist. Y es de Google. Y pasa lo mismo. Entonces, acá lo tengo al ladito. Y se dice qué es lo que está haciendo o qué información está recolectando en nuestra página web. Entonces, acá tenemos de Remarketing, Visita el sitio web. Y creo que tengo de Analytics, que también debe salir ahí. Bueno, ahora sí pasamos a parte de herramientas de medición. Vamos a estar. Esta herramienta la utilizo muchísimo, muchísimo. Porque es de color. Color Bifarols. Fardos, perdón. Perdón mi inglés. Y esta herramienta nos sirve para copiar colores. Es decir, por ejemplo, no tengo el código exacto y necesito hacer un botón con ese color. Entonces, activo en mi herramienta de color. Doy acá donde dice, esto es Age Dropper, que es como un gotero. Clickeo, clickeo, y clickeo sobre el color. Y él me copia el código del color. Y lo puedo reproducir en mi botón como tal. Es una herramienta bastante útil. Ahora voy a este que ya es un bonus, porque ya acabamos las herramientas que venía a compartirle. Y se llama LastPass y sirve para guardar todas las contraseñas que hemos utilizado en nuestro sitio web. En nuestro sitio web, donde hemos comprado, nuestro correo electrónico, si tenemos cuentas de Facebook, de Instagram. Él comienza, cuando activamos esa herramienta, él sale una opción para guardar contraseñas. Y él te guarda, y así en el computador que estés, si lo vuelves a instalar, te loggeas, porque hay que loggearte y crear una cuenta que es totalmente gratis. Él comienza a darte todas las contraseñas que has guardado. Bastante seguro, lo he utilizado por mucho tiempo. Y es bastante útil. Bueno, estas son las herramientas que he venido a compartirles de extensiones de Chrome para construir nuestro sitio web. Si tienen una herramienta de extensión bastante útil que no hemos nombrado acá, déjalo en los comentarios. Y nada, acá les dejo para que se suscriban al canal. Estamos montando videos todas las semanas de sitio web, herramientas web y todo lo que tiene que ver con marketing. Bueno, los dejo. Chau, chau.